Se construirá la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Jalapa. En ese sentido, se habló de la importancia de construir un Consejo Municipal de Seguridad Pública, cuya propuesta para integrar e instalar en fecha posterior se aprobó, informó el alcalde de Jalapa, Hipólito Rodríguez Guerrero. Se propuso que en un plazo no mayor de 15 días hábiles se definan las funciones, elaboren los manuales y se adecúen los ordenamientos legales necesarios para crear la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, informó el presidente de la Comisión de Policía y Prevención del Delito del Regidor, Juan Gabriel Fernández Garibay. Asimismo, fue aprobado el nombramiento provisional del licenciado Julio César Sánchez Amaya, quien será el encargado de dicho despacho, informó el municipio Hipólito Rodríguez. Para Abacom, Lidibet Murillo.